El periodista Antonio Guijarro ha hablado sobre el posible fichaje de Haaland por el Real Madrid donde ha comentado que según le han dicho hay un acuerdo entre Florentino Pérez y el padre de Haaland y también el propio futbolista para que en dos años esté jugando en el Real Madrid que es algo que ya contó también en Planeta Real Madrid en algunas otras ocasiones se dice que en 2024 el Real Madrid ya tendría un acuerdo tanto con el padre de Haaland como con el propio jugador para que llegara por esa cláusula que tanto se estaba hablando que era bastante asequible aunque aún no ha salido ningún tipo de precio pero se dice que en esa temporada el Real Madrid tiene una cláusula que podría ejecutar y únicamente la tendría el Real Madrid para llevárselo por un precio bastante más bajo del valor de mercado que tiene a día de hoy se dice que el jugador estaría completamente dispuesto a llegar y que tanto el padre como el propio jugador tendrían un acuerdo con el Real Madrid y por eso podría ser que el Real Madrid no fichara un delantero en el próximo mercado de verano aunque yo creo que como mínimo de cara a la siguiente temporada el Real Madrid debería de fichar un delantero para usarlo como puente para la posible llegada de Haaland que sea 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 que